¿Te gusta el metal, el hardcore o el rock? Pues esto te va a interesar. Soy David Llamas y este mes seré el encargado de presentarte las propuestas a mejor videoclip de mayo de Metal Español. Toma nota porque seguro que descubres alguna banda de tu interés y recuerda que puedes votar a tus favoritos en la encuesta que encontrarás en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora estoy sentado aquí Buscando un motivo por el cual vivir Acuérdate de mí 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 ¡Suscríbete! 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 Estas han sido las 26 propuestas de este mes Si has llegado hasta aquí significa que realmente te gusta la buena música Te animamos de nuevo a participar en la encuesta A suscribirte para no perderte nada Y a visitar nuestras redes sociales Donde encontrarás los enlaces a todos los videoclips completos ¡Hasta la próxima familia!